Patricia Vara, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Germán? Bienvenido. Te tenemos sano y salvo. Sí, te tuve espectacular, Pati. Muchas gracias. Estuvieron acá con Víctor. Sí, claro, con Víctor. Estuvieron con Víctor, sí, muy bien. Sí, 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 muy interesante el tema. Los números muy bien, que es lo que manda finalmente. ¿Podemos pelar el rating o no? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un placer realmente aquí y bueno, contento de tener a ti, Germán. Muchas gracias, Germán. Bueno, hoy vamos a tocar un tema en la primera parte del programa sobre el tema de los audios de González Daer en el jurado de acusamiento del magistrado. Aquí, Patricia, lo que quiero decir es que algunos actores, especialmente en el Senado, cuando se trataba la sanción de 60 días para González Daer, jugaron lo que tenían que jugar. El oficialismo colorado, protegerle. El llanismo está medio como que los propios liberales dan por sabido o dan por reconocido de que el llanismo sigue jugando, sigue siendo útil y afín a Horacio Cartes. Lo que sí llamó la atención es la posición y la conducta que tuvo el Frente Guazú. Y pensar que esto pasó 30 días antes de la interna simultánea, en donde ellos no tienen contra quién competir. Es decir, no hay competencia interna en el Frente Guazú con respecto a la lista de senadores, por ejemplo. En diputado no estoy seguro, Patricia. No, lo que se pensó era que esta alianza que había entre el Frente Guazú y el cartismo, que siempre negaron ellos que existen algún tipo de alianza, que había terminado. Pero se demostró claramente que la alianza entre el cartismo y el Frente Guazú sigue tan vigente como antes. Por más que Carlos vivió la de discurso y discurso de que no fue así, que ellos querían una sanción previa, una investigación. Pero con lo que ellos hicieron, lograron que no exista ningún tipo de suspensión para Oscar González Daerl, a cuyo secretario, de verdad, se le escuchó hablar, intercambiar casos, alargar casos. De hecho, que tenemos audio para que se pueda entender y que la gente sepa realmente lo que pasó, ¿verdad? Bueno, y también lo rescatable para el Frente Guazú es de que ellos probablemente con esa acción y con ese voto le quitaron la posibilidad de acusar, sea quien sea el ganador colorado, sea Marito o sea Santi Peña, quién es el responsable de haber estado con Cartes. A 30 días de la interna, ellos siguieron votando con la línea del presidente Horacio Cartes. Con ese estigma y con ese peso y con esa ancla, ya van a concurrir a las elecciones para el fin del año que viene. Bueno, está con nosotros y nos acompaña el doctor Felino Amarilla. ¿Qué tal, Felino? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Patricia. ¿Cómo están? ¿Qué tal, doctor? Muy bien. Bueno, también tenía que estar acá Adrián Salas, el miembro del Consejo de la Magistratura, abogado Adrián Salas, pero se descompensó. Él dice que está enfermo, no sé si nos quiso debatir o dar la cara. ¿Está por el sanatorio según estuvo? Pero está supuestamente en el sanatorio. Mencionando. Hay que ver si es cierto o no. Mencionando que están en el sanatorio. Sí, señor. Así es, Adrián Salas. Pero de todo modo, con Felino tenemos para divertirnos. No, yo creo que el caso es serio. Y más que divertirnos, hasta a veces dan ganas de llorar porque es una tragedia lo que pasa en Paraguay. Cómo estamos violando la Constitución y cómo estamos destruyendo la República. Eso está pasando. Realmente. Y leí el artículo de Mengo Boxia, Felino, y quiero comenzar por ahí porque tenemos tres videos que vamos a compartir con la gente. Sí, audio, sí, sí. Mengo Boxia escribió en su artículo, creo que fue ayer el artículo de Mengo Boxia, no sé si vos pudiste leer ahí en última hora. Ayer, sábado. Donde decía, en esta trama de los buenos y los malos, a veces los malos están en su lugar, que nosotros creemos que son el gobierno, el oficialismo, sus aliados, y los buenos de este lado. El problema es que nuestros buenos ya están con sus malos. Bueno, yo creo que Alfredo tiene una visión muy optimista. Los malos están en su lugar y los vimos siempre como malos, pero muchos no querían creer o no les convenía creer. Yo creo que es una cuestión de conveniencia política. Porque los votos del Frente Guasú, en esta circunstancia, son totalmente iguales a los votos en marzo, con el tema de la enmienda. Sí. Hay una coherencia en ese sentido. La diferencia, Felino, es de que teóricamente era solo para permitir la reelección del Lugo nomás. Claro, pero... Acá ya no hay... O sea, lo debo soledad, nos habló de la reelección del Lugo. Pero, mira, hay una frase en guaraní que nos voy a completar que dice Iñacán hueminte del resto y la otra es un aforismo latino que deberían de poner ahí en el Senado, que es Interboves nula cornutan, entre bueyes no hay cornada. Esa frase le pone en su lugar a Lugo, porque imagínate hoy Lugo es presidente del Congreso, elegido por Horacio. Claro. Horacio elige un sucesor posible, teniendo en cuenta que él se candidata, que Afara se candidata, el que está en línea de sucesión directa por la ubicación es Lugo. O sea, lo tenemos a Lugo en el lugar del cual ellos dicen que fueron sacados de una manera ilegal. Imagínate el grado de perversidad que hay en la clase política paraguaya que nos dicen una cosa y el resultado es absolutamente diferente a la intención. Acá hay una responsabilidad política que van a pagar, porque hay algo que el tiempo nos enseñó tarde o temprano se paga. Se pagan las traiciones y acá se está traicionando a la República. Acá se están riendo de la Constitución, constitucionalistas de fusta, entre comillas. Horacio tuvo la posibilidad de ser el presidente que cambie la historia del Paraguay, siendo el último presidente del pasado y el primer presidente del futuro. Y se quedó en el pasado. O sea, él no es la bisagra. Probablemente él sea el penúltimo presidente del pasado, porque lo que se viene es más de lo mismo. Gane quien gane el candidato colorado. Es más de lo mismo. Felino, vamos a ponernos en contexto sobre lo que pasaba la semana pasada, bueno, dos semanas pasadas. Claro, porque esto se inicia con un audio de la semana antepasada. Una fiscal, Karina Jiménez, hablando con el secretario privado Oscar González Dair. Ella estaba investigada por el jurado y ella le dice al secretario ayúdame, sácame de ese lado y yo le ayudo al hermano del senador. Y luego aparece otro audio la semana pasada con Nadine Portillo, por ejemplo. Otra fiscal hablando otra vez de vuelta con el secretario, ¿verdad? Pero bueno, vamos a escuchar ese audio, Germán. Vamos a escuchar ese audio. A ver... Hola, Raúl. ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? Ay, madre, Raúl. Estoy muy confada. ¿Por qué, tío? Porque esta mañana se contó esta mañana que a mí esta mañana en el 5 de eso ella estaba operando el policía mayor. A sopa del próximo martes. Tranquila, mamá. No le cuéntanos más a nadie, ¿sí? Nada. Sí, vamos a mantenerlo porque esa y esa sí pagaba que a la telepaca le pagó. ¿Quién te contó que se suspendió? ¿Eh? ¿Quién te contó que se suspendió? A mí me contó Pamela. ¿Y con quién habla Pamela que sabía tan rápido que todavía no terminó la sesión? Pamela, por favor. Pamela habla con Víctor Gatrano Perrone. Y él también está ayudando. Ah, y Víctor Gatrano Perrone le dijo por su video. Ah, bueno. Creo, no imagino. Se enteró por eso. Pero que ella. Ella se enteró también lo que vivía. Sí, porque Jorge le habrá contado a Víctor y Víctor le contó a Pamela y Pamela se contó a vos. Creo que habrá sido así. No. Lo que te dijo es, sí, porque yo le pedí a Pamela que le llames a este señor porque me preocupó que estaba la espectámbula. Ah. ¿Entendés? Entonces yo acepto a Víctor Gatrano Perrone. Jorge está a full con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? A full con nosotros. A full. ¿Y por qué Tuma que llegó? No sé quién le llegó a Tuma, pero... No, no, no. Escúchame. Tuma estaba en contra. Mira, esto muere acá y muere... Escúchame. Escúchame la voz a mí a si yo estoy ahí en el terreno. Yo no sé lo que pasa si yo estuve desde el comienzo. ¡Cardinal! El primero en llegar fue Tuma y la ministra. ¿Entendés? Y Tuma no estaba tan convencido de lo nuestro y la ministra tampoco. ¿Entendés? Entonces, ahí, Oscar, antes de que empiece la sesión, hábilmente le dijo yo te pido que vos me acompañe en esto y vamos a suspender y vamos a hacer el próximo martes. bueno, Tuma, y vos vas a pedir bueno. Después llegó Jorge y llegó Sergio Rojas, ¿entendés? Y ellos, ellos están con nosotros. Sergio Rojas, Jorge Oviedo y Raúl Torre. Están todos con nosotros, pero no podíamos arriesgarnos porque yo te pido que no digas nada, pero Crisco y Salas están muy... Sí, ¿yo por qué te lo he dicho? ¿Por qué te llamé desesperado? Porque vos me dijiste yo te conto y yo sé que el hermano de tu jefe también está en parado por la invasión de inmuebles que hoy me fui a constituirme y me inscribió Pascual o Barrios. Y voy a chancar, Raúl, voy a chancar hasta que Salas se dé la vuelta. Roberto ya me dijo ya tengo la veña de Roberto, me dijo chancar porque yo le llamé a vos desesperadas, le llamé a Roberto, en eso me llamo a Patricio. Sí, porque Patricio se va a necesar. Yo pues ya no hablo más con nadie, Caribe, ya no sé más quién es amigo y quién es amigo. Patricio no sabía que yo estaba enjuiciada hasta ayer, ¿entendrán? Y hoy le conté, hoy hablé bien con Patricio y me conté todo y ahí se preocupó él, me dijo, bueno, ahora se debe llamar a Salas. Me llamó a Salas, ¿verdad? y le dijo, eh, maestra, que va a tener que estará con el tema de notificarle a Patricio. Me corrió en el traslado. Si ya no cumplió, si ya no cumplió, un requisito, responde cuando le dijo Patricio, bueno, bueno, yo voy a acompañar lo que dijo presidente, lo que dijo presidente, le hizo para Salas a Patricio, pero yo creo porque ya tenía que no cumplió, que no cumplió, pidió, pidió, pidió Salas para que se le corra traslado, también, y no le vamos a pedir, pidió, pero no diga nomás nada, Karina, ¿sí? No, pero yo... Algo no tiene que no parte con nadie, por favor, te pido, porque es una causa tan pororó que se está armando tanto quilombo por culpa de Fermín, este, que... No es Fermín, usted conocía el... Bueno, ya sé, es la chica, y le dijo ya al presidente, este es un problema entre... esa chica la que está armando tanto quilombo, le dijo ya al presidente a la ministra, ¿entendés? Yo te conté hoy, hoy me dice, yo no sé si vos le conocés al asistente de Casey Mojo. ¿De quién? De hoy, al asistente de Casey Mojo, pues le dijo, no sé si le conocés un funcionario antiguo también de la oficina. Bueno, él vino hoy a mi oficina, yo me tomo con cinta, no mal, el discurso, él vino a mi oficina hoy a la mañana y me dijo, Karina, ayer operaron el concha suya con Tuma. Él me dijo hoy. Entende, por eso yo te dije hoy, ayer operaron ellos todos y a Casey Mojo vino a trabajar ayer y se fue operar con Tuma contra mí. Y justo se incidió eso. Pero no, no quiero que se preocupe, ¿sí? Estamos bien, tenemos todos los votos, tenemos todos los votos. Bueno, no te vayas a preocupar, no quiero que hable más con nadie de ese tema. No te desesperes porque vos me desesperas también a mí, ¿sí? Y no hable con nadie porque ya se están dando cuenta de que yo jugué a tu partido, ¿no? porque yo expuse tu cabeza. Yo no hablo con nadie, yo no hablo con nadie, hablo con nadie, con Roberto, me acaban de llamar mi jefe también. Pero Patricia me está escribiendo ahora. ¿Eh? Patricia no está, pero Patricia está con nosotros, ¿eh? Y yo ahora ya quiero creer, yo pensé que estaba bastante bien. No, yo creo que está con nosotros. Y el que me escribió ahora fue Pascual, o algo que iba a preguntar. Yo le voy a decir, Chau, y dejarme cantarle a San Marte, por favor. No, 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 y me escribió Pascual y yo atendé lo que hice. Me preguntó, ¿qué tal salió nuestra amiga Karina? Y le puse, enju, le puse, enjuiciamiento, guajú, ¿entendés? Ah, para ver hacia dónde se va nomás, ¿entendés? A ver, a quién le cuenta, si empiezan los otros a correr la bola de que se esté enjuició, van a, vamos a ver si él es un desleal, ¿entendés? Porque vos me decís que vos no hablas con él y no sé por qué él se preocupa tanto por vos, ¿entendés? Y por esa causa que tengo, por Nelly. Pero a mí también, porque entre él me dijo que, me dijo que, me dijo que, que Pascual es su amigo. ¿Pascual B.F.M.? Sí, y lo que pasa es que ellos dependen en ese previo que yo te digo, hay muchísima plata en juego y dependen de mí actuar del martes para que ellos valen plata. Tranquila nomás, tranquila nomás. Yo, lo único que te voy a decir es que vamos a tratar de, yo creo que el martes liquidamos, ¿sí? No, ojalá, ojalá. Todos los votos, tenemos que tener prudencia, ¿sí? Sí, pero ¿y no va a estar con nosotros o no? Sí, yo creo que va a estar con nosotros. ¡Cállate! Tenemos todos los votos, tranquila nomás, ¿está? Dale, después, después de nuevo. Listo, dale. ¡Cállate! Bueno, Patricia, ya tenemos los votos, tranquilízate porque vos te pones nervioso y me pones nervioso a mí. Claro, este hombre, hay que recordar, es el secretario de Oscar González Dar, alguien que no tenga... El secretario general del jurado. Claro, y por ende... No somos secretario de él. Claro, pero por ende de Oscar González Dar. De González Dar. Habla con una forma que, con una, se refiere a la fiscal como si fuera que él maneja todo el jurado. ¿verdad? Y González Dar dijo, él es apenas el secretario, nosotros somos lo que decimos, nadie que no tenga el poder o el ok que tiene este Raúl Fernández va a hablar así si es que no lo tiene. Así de sencillo. Y Karina también decía en un momento dado, la fiscal, Karina, ¿sigue siendo fiscal? Fue suspendida, fue suspendida. Bueno, pero no creo que le siga siendo fiscal. Decía, dependen de mi actuar para que ganen muchas platas. Claro, es que ve nomás cómo actúa la justicia en este caso, Germán, porque Karina Jiménez estaba denunciada en el jurado, ¿por qué? Porque había liberado a un asaltante, a un motochorro, como alguien que cometió un asalto, inclusive agravado. Y la habían denunciado porque estaba en jaque el procedimiento que ella realizó. Ella le dice, salvame de esta, le dice a este hombre, y yo le ayudo a tu hermano, o sea, al hermano de tu jefe, a Ramón González Daer, a que pueda tener un poco más libre la expropiación de tierra que él también estaba manejando dentro de un juicio en Fernando de la Mora. O sea, vos me liberás a mí como fiscal y yo te ayudo a vos con Oscar González Daer porque hay mucha plata por medio. Así nomás, así se maneja la justicia. Bueno, ¿tu opinión de este audio, Felino? Mira, el audio refleja una realidad que no es nueva en Paraguay. Esto viene ocurriendo hace 25 años. Desde la creación del jurado de enjuiciamiento de magistrados y el Consejo de la Magistratura, ese superpoder es el que dirige y gana los pleitos. Te voy a dar un solo ejemplo. Quiero que me digas qué juez fue condenado por prevaricato luego de haber sido suspendido. ¿Me explica a la gente lo que es prevaricato? Prevaricato es un delito que solamente puede cometer un magistrado que es violar el cumplimiento de la ley. Un fallo que viola la ley, un procedimiento que viola la ley, el juez comete prevaricato. Nadie en Paraguay está preso por prevaricato. Hay jueces que renunciaron, hay jueces que fueron suspendidos, hay jueces que fueron echados inclusive. Pero nadie pasó su causa al paso siguiente que es la justicia penal y luego a la cárcel. Ellos son cómplices. Y acá, en materia de complicidad en el caso de este audio, tenemos nada más y nada menos que a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia que son Raúl Torres Kinsler y la doctora Gladys Vareiro. Ellos son miembros de la Corte Suprema de Justicia y integran el jurado. Obviemos al diputado Tuma, al diputado Rojas y al senador. Pero tenemos a dos miembros de la Corte que asisten a una confesión hecha por una fiscal que dice te voy a ayudar a ganar mucha plata. Eso se llama cohecho. Eso se llama soborno. Te doy para que me des o dame para que hagas. Estos miembros de la Corte son tan responsables en este ilícito, en el grado de complicidad, complicidad, por no haber denunciado esto a la Fiscalía General. ¿De oficio no me ha gustado? El yo no necesitaba que sea oficio de eso. Pero Patricia, lo más grave, el fiscal también es cómplice porque el fiscal oñenmo lentejú, como dice el paraguayo, oñenbotagüe, como dicen los juristas, y no está escuchando lo que está diciendo la Fiscala Karina. O sea, se hace que no escucha. Entonces, acá estamos ante un delito confesado por un funcionario del Ministerio Público. El caso que se refiere donde vamos a ganar mucha plata es un inmueble que forma parte del Club Estanzuela en Fernando de la Mora que tiene un valor aproximado de 3 millones de dólares. Y en el audio siguiente me imagino que vamos a escuchar las conversaciones del caso de la Secta Moon donde estamos hablando de un caso que por lo bajo son 300 millones de dólares. Es decir, ganar un juicio en Paraguay no requiere de tener un buen abogado, requiere de tener un buen contacto con el jurado de un juiciamiento de magistrados para que amenace al juez o al fiscal y el fallo salga correspondientemente a derecho previo pago justo precio. Germán, está el otro audio donde ya involucra a la fiscal Nadine Portillo. Esta ya es la segunda fiscal involucrada. Nadine está suspendida o no? Ella todavía no está suspendida pero acá en este caso es lo que decía vamos a alargar lo que dice el audio en pocas palabras vamos a alargar el juicio porque acá también hay mucha plata. Ah, también Nadine. Claro, Nadine le dice eso también. Alarguemos, alarguemos. Y él incluso... ¿Ahora no hay nada? Hasta ahora no, seguramente este lunes se van a despedir porque en el caso de Karina Jiménez tardaron como tres días, cuatro por ahí para suspenderla. El Raúl Fernández, el secretario del jurado sí está suspendido e investigado por el jurado de vuelta. A él sí escuchamos el audio de la fiscal Nadine. Hace 15 días saltó el primer audio que develaba un famosísimo secreto a voces. Lo he denunciado de años a esta parte. La constante en el jurado es el chantaje y la distorsión a magistrados judiciales, a agentes fiscales y que González Ares es el gran responsable para mí no deja lugar a ninguna duda. Las escuchas telefónicas develadas por el grupo ABC Color muestran a un secretario privado al mejor estilo brazo ejecutor traficando influencias en nombre de quien sería su jefe en la práctica. Habla por y en nombre del senador colorado Óscar González Daer, representante de la Cámara Alta ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados y actual presidente del ente. Entonces, ahí, antes que empiece la sesión, hábilmente a Ares le dijo yo te pido que vos me acompañes en esto y vamos a suspender y vamos a hacer el próximo martes. Bueno, leí, tú no, y vos vas a pedir, bueno. Hasta la fecha se conocen tres audios donde los interlocutores de Fernández Lipman son dos fiscalas y un abogado. Además del audio de la fiscala Karina Jiménez que salió a luz la semana pasada, esta semana en los audios se ven involucrados el abogado Carmelo Caballero, ex ministro del interior y la fiscala Nadín Portillo. Se escucha al secretario de González Daer conversando con la fiscala Nadín Portillo sobre la necesidad de llevar a cabo imputaciones y desestimaciones que implican a otros dos fiscales. Busca persuadirla a fin de extender el caso a propósito para sacar dinero a los que llevaron el caso a juicio. La de acá va a sacar unos capos para que esto no termine en un mes y se siga cobrando. Si es demasiado grande, ¿de qué sirve? Que nosotros terminemos en seis meses ese tema. Nosotros necesitamos que esto se vaya cinco o seis años, pero no hago carú. Yo te digo bien, ¿cómo son las cosas? ¿Por qué te ibas a decir? ¿Entendés? No, no, no. Yo te voy a decir una cosa. Yo le dije a Federico, disculpame, sacamos ahí, porque está lento, queremos llevar a lo de Kivas, porque ahí tenemos esperanza, tenemos esperanza de que el impute. Pues yo le fui sincero, yo no le mentí en ningún momento. Fernández Lipman es uno de los dos secretarios privados que tiene el GEM y demuestra que tiene alta capacidad de gestión y manejo de datos. Yo le dije a él, yo dudo de los datos, y por tal, estamos, sí, una vez me dije, la semana, la semana, la semana que viene me viene a hablar con él, pues hay una denuncia que voy a tratar, la de él contra él, sí, que necesito que me dé unos documentos. Y él le dije, sí, yo le dije a ser muy sincero, yo no sé si es cierto mentir a Federico, pero nosotros manejábamos la información de que, o sea, me dio a desestimar, y tenía un proyecto de desestimación en la computadora. Si la corrupción estatal tuviera un decálogo, quizás sonaría algo así. En otra conversación del secretario se lo escucha hablando con Carmelo Caballero, ex ministro del Interior, quien es parte denunciante en el caso de las tierras de la secta MUM. Charlan sobre este logro del abogado, vuelve a saltar el nombre del senador miembro del GEM, mientras Caballero habla del logro de un trabajo en equipo. Al fin, esta semana, el senador habló sobre el secretario Raúl Fernández Lipman. Hay una elección en sumario, está separado el cargo, vamos a hacer una gestión, una auditoría en su secretaría, que ya va a empezar, y más que eso. ¿El funcionario estuvo por sí solo o nada más? Y él tiene que saber por qué autobús. Yo no estoy en el tema. ¿No hay tráfico de influencia? No hay tráfico de influencia. ¿Las conversaciones revelan que hay unos que se transan, por ejemplo, perdones a fiscales o a jueces a cambio de otros negocios? No, no. No existe. Que yo sepan, no existe. ¿Con respecto al negocio de su hermano, este que se vendió en el anterior? No, no hay nada. ¿En el anterior audio? No hay nada de eso. Pueden averiguar y no van a encontrar. Pueden averiguar. También el tema fue tratado en la Cámara Alta. El PDP solicitó la suspensión temporal del congresista. Bueno, nosotros estamos presentando en este momento un pedido de resolución para sanción, que lo que significa es la separación durante dos meses del senador. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Y aparte, una denuncia a la Fiscalía, que es que no tenemos mucha esperanza en la Fiscalía, porque si la Fiscalía fuese seria hubiese allanado el jurado de enjuiciamiento para proteger o para ver qué documentación hay allí, efectivamente, más allá de los audios. Yo no tengo dudas. No tengo dudas. Se conoce. En todo el ambiente jurídico se sabe de cómo es Oscar. Ese es el tipo de referente que tiene Cartes en su equipo. ¿Trabajador? Los chantajistas, los que extorsionan. Ya que quieren saber, les digo. Le extorsiona a la gente, le chantajea a la gente. Y hay un equipo que cobra. Y si quieren denunciarme por esto que yo digo, que me denuncie. Lo mismo yo le voy a demostrar ahí en el juicio lo que estos tipos son. Les quiero aclarar a la gente de que nunca yo no tuve manejo corrupto en ningún cargo que yo he ocupado. Tuve casi todos los cargos elevados dentro de la política. Tienen primero que decir que era secretario privado que estaba conmigo. No, no. Primero no entró conmigo en la administración del jurado. Yo ya la encontré. Él fue nombrado por el senador Baqueta. El Ministerio Público puede abrir todas las investigaciones que quiere. Esta es una voluntad política. Es un problema político. De opositores a mi movimiento. Calavera no chilla. Pero así también yo soy un hombre de postura, un hombre de palabra, un hombre honesto. Y voy a continuar siendo honesto. Dos intentos no bastaron. En la primera votación nominal del pedido de suspensión al senador González Daer, 25 votaron por el sí, 14 por el no. Hubo tres abstenciones y tres ausencias. ¿Por qué la postura de abstenerse? ¿Usted decía porque lo mencionaban? No, yo masturba por una cuestión ética. Yo entero logramos y no puedo estar votando. Por eso masturba. Luego se intentó una sesión extraordinaria para tratar nuevamente el mismo pedido de suspensión. Con 39 presentes, necesitaban 26 votos. Apenas fueron 22 congresistas los que votaron por el sí, 11 dijeron que no, y se abstuvieron 7 y ya no asistieron 6 congresistas. Favor que le hicieron al senador el sector llanista y el Frente Guasú. En el caso del llanismo, ya no es una sorpresa. Mantienen una afinidad con el sector oficialista colorado desde el inicio. Lo sorpresivo aquí es que después de marzo pasado, el Frente Guasú buscó rápidamente desprenderse del mote de aliado del cartismo por haber buscado la reelección junto a ellos. Y esta vez, con el balón de oxígeno que pasaron al senador colorado, Oscar González Daer, se evidencia aún más que el pacto llanismo frente Guasú y cartismo goza de buena salud. Patricio. ¿Cómo era que dijo? Nunca yo no tuve manejo corrupto. O sea, una doble negación. Claro. Se entiende como una afirmación que sí. Es una afirmación. Nunca, coma, yo no tuve manejo corrupto. Claro. Consecuencia, sí tuve. Exacto. Claro, nunca tuve manejo corrupto. No se pueden negar dos veces. Es un lapsus. Pero atende lo que dijo el secretario en una parte, Germán, que estamos en el poder y tenemos que jugar y que nadie se haga, y que nadie se haga, usa una frase muy grosera, ¿verdad? Que nadie se haga, vamos a usar una frase más suave, que no se hagan los nenitas, pero dijo algo más grosero el secretario y pide cambiar al fiscal Dos Santos porque el fiscal Dos Santos quería ya terminar con el caso y dice vamos a confiar en Igor Cáceres para que alargue el caso porque este fiscal, no estoy dudando, él decía, le van a sacar al fiscal que estaba haciendo correctamente su trabajo. Pero Patricia, te quiero explicar algo que ocurre. La imputación cuesta y desimputar también cuesta. Entonces lo que plantea Raúl Fernández Lidman, secretario del Consejo de la Magistratura y organizador de los votos, porque él se convierte en un organizador de los votos, él garantiza a la fiscalía que ya tenemos los votos, él se incluye como votante, o sea, él es un miembro más, ya tenemos los votos. ¿Qué pasa? La justicia, que no es ni pronta ni barata, es al contado, en algunos casos previo pago, y simplemente uno puede afirmarlo al ver los resultados. O sea, si a mí me dicen mañana, usted tiene que decir quién pagó a quién, yo me voy a remitir a esta grabación. Raúl Fernández Lidman dice, le saco a este fiscal porque nos está cagando el negocio. Sí, eso dice. Porque va a resolver rápido. Porque va a resolver rápido, o sea, se va a cobrar una sola vez. Este negocio tenemos que llevarlo seis años, dice. Claro, entonces, ese proceso va a tener pagos, recusaciones, confirmaciones, porque estos han tarifado la justicia. Estos han tarifado. Ustedes creen que los jueces y los fiscales no saben que nadie puede chicanear y que la ley permite impedir la chicana, pero la chicana es una forma más de aceitar el proceso, ¿me explico? Y de acomodar las cosas. Entonces, en esa maestría de la chicana, hay que jugar acá dos cartas abiertas al mismo tiempo, jurado y consejo. El senador Enzo Cardoso, imputado, ¿verdad? PLRA. El senador Jorge Oviedo Matos, investigado en la causa San Agustín. La tierra San Agustín. 12 millones de dólares. Que fue denunciado por el grupo del presidente Cártez cuando era candidato a presidente de la República y luego candidato a electo. Eso ocurre en Semana Santa del 2013. Metido al obviedismo con el liberalismo. 12 millones de dólares. Después tenemos que el consejo juega en tándem con el jurado porque constitucionalmente integrantes del consejo son miembros natos del jurado. Es decir, 20 miembros que forman parte de dos colegiados constitucionales que se reducen en cantidad porque no son 20 personas diferentes, controlan el poder de la justicia y el dar a cada uno lo suyo previo pago justo precio. Donde el señor González Daer se mueve como pez en el agua. Yo quería decir nomás, Germán, hace rato él dijo que la ciudadanía le va a pasar factura en algún momento, ¿verdad? ¿Pero en qué momento? ¿Cómo? Porque en 1998 González Daer entró como diputado. En el 2003 ya fue investigado por el fiscal Alejandro Nissen por mantener un auto robado, un auto mau, ¿verdad? Nada no pasó ahí. En el 2010 se lo había investigado por evadir impuestos. Unas millones y millones de guaraníes por evadir impuestos. ¿Quién lo salvó? Alejandro Arnaldo Yusio, el fiscal. No pagaba impuestos. La cantidad de propiedad que tiene Luque, recordá la investigación del diario Última Hora, pasó ahí. No pasó nada. Fue desestimada la denuncia. En el 2011 se descubrió que una mujer que era secretaria de González Daer había metido 12 personas a través pedido también de González Daer al TSJ. Los 12 planilleros. ¿Quién cobraba? La secretaria González Daer. ¿A quién ella le ha dado la plata? Se investigó también que aparentemente le ha dado a González Daer. Quedó en la nada. En el 2015 se había descubierto que pagaba apenas 90 mil guaraníes anden todas sus propiedades. No pasó nada. La investigación quedó ahí. En el 2016 este año mandó a suspender a un fiscal que le investigó a su esposa por falsificar un documento. Y ahora tenemos esto. Por eso te pregunto, ¿cuándo se le va a pasar la factura? Y el problema es que acá tenemos una perversión perfecta. Él va a ser senador por cinco años más. ¿Está asegurada su permanencia en el Senado por su ubicación? En la lista de Horacio Cártez. En la lista de Horacio Cártez por cinco años más. Es decir, esta impunidad que están gozando, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se aplica la justicia? ¿Por qué acá no hay un juez moro como hay en el Brasil? Porque mayor corrupción que la del Brasil no existe. Y en el Brasil hay un juez moro. Y hay un supremo tribunal de justicia. Y acá tenemos que hay dos miembros de la justicia, que son el doctor Torres Kimzer y la doctora Módica, que forman parte de este grupo que está defendiendo la corrupción dentro del jurado en juiciamiento de magistrados. Entonces es lógico que no pueda surgir un juez moro. ¿Por qué un juez moro surge en el Brasil? Porque no solamente la opinión pública lo defiende. Porque hay un proceso y un sistema que empezó a funcionar y dio resultado. El señor Lula tiene siete procesos. Los señores de Odebrecht tuvieron que reconocer que han sobornado a toda Latinoamérica. Petrobras procesada, completa. ¿Por qué? Porque el sistema funcionó acá. Acá el doctor Torres Kimzer, la doctora Módica y otros que están en otras partes impiden que el sistema funcione. Entonces acá Fernández Lidman, que en realidad es un, como diría Euclides Sevedo, una yura galleta del sistema, pone en claro cómo funciona realmente todo. ¿Qué tienen que hacer? Actuar. ¿Quién tiene que actuar? El fiscal general del Estado. No, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Tienen que actuar. ¿Y por qué no actúan? Porque entre güeyes no hay cornada. Porque cada uno de ellos sabe el fato del otro. Entonces acá tenemos una complicidad mafiosa. Hoy el Paraguay está gobernado por mafiosos. Esto es la mafia. No me vas a decir que están investigando en este momento a qué juicio arreglado se refirió Bursaco en la grabación que pasa de Juan Ángel Naput que dice, tengo que darle la entrada al presidente Cartes y al fiscal general porque me resolvieron un juicio. ¿Vos te enteraste que hoy el fiscal general, al cual el ingeniero de Bernari, le acusó de haber recibido un Rolex? ¿Recuerdan ustedes? Sí. ¿Alguien investigó eso? Él se investigó a sí mismo. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Estamos en manos de la mafia. Esto es mafia pura. ¿Cómo termina esto? No sé. ¿Por qué? Porque los políticos, la izquierda es mafiosa, Lugo, Lugo, el hombre que va a cambiar el Paraguay, la izquierda que está luchando contra la burguesía y contra el imperialismo, vota por la mafia. El partido liberal, gran parte, votó por la mafia. Entonces, la democracia... El fiscal estrella que tenía, Mornaldo Yusio, estuvo ausente, casualmente, no sabía que había cesión. Coincidentemente, fue él quien le salvó a González Dara en el 2011. Acá estamos con un problema como el que tenía Cérpico. ¿A quién le hago la denuncia si todo es tan obvio? Además, ¿qué más denuncia pública que esta? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quién tiene que actuar? Arlino, vamos a seguir escuchando. ¿Entonces nos ha obvio, Patricia, verdad? Creo que hay otra entrevista más sobre todo lo que había dicho el diputado Oscar Tuma, ¿no? Sí, Oscar Tuma. En realidad hicimos tres entrevistas a miembros del jurado, quisimos hacer con varios, también con los miembros de la corte, que estaba mencionando también aquí el señor. Pero bueno, finalmente pudimos hablar con los políticos y con Adrián Sala. Vamos a compartir primeramente lo que decía Adrián Sala. Él está adentro, él dice, en la entrevista y van a escuchar ustedes, que él al menos sabe solamente el 50% de lo que pasa ahí adentro. Nosotros, los medios de prensa, se enteran solamente a través de estos audios del 30%. Y que él, viendo cómo está la institución, es decir, el jurado, esto ya no da más y que se tendría que hacer una intervención. Y que finalmente esto podría terminar en el opareí. Vamos a escucharle al doctor. Yo entendí también prudente de que el presidente se aparte durante la investigación y que asuma el vicepresidente a los efectos de calmar un poco el ambiente y dar cierta transparencia, si podemos llamar transparencia, para que se haga una investigación y, bueno, que no esté siguiendo en el cargo durante esa investigación, se puede hacer rápidamente, ¿verdad? Y algunos compañeros, o la mayoría por lo menos, acompañaron que la fiscalía lleve adelante la investigación. Pero el otro punto para que él se aparte, él se opuso tenazmente y la mayoría de los miembros, ni embotados, y quedó así nomás ese punto. Realmente tiene un fin tan noble la creación del jurado como un órgano de extrapoder. Pero en estas condiciones yo soy partidario de que se borre esa institución. No puede seguir funcionando así. Y me van a decir, el problema pasa por los hombres. Y sí, perfecto, pasa por los hombres. Yo cuando asumí la presidencia, yo lo quité a él. Le quité a él el cargo. Y se enojaron conmigo, pero yo sé por qué. Y apenas volvió González Dar y le trajo a otro secretario. Vengo sosteniendo de que ustedes, los medios, quizás estén enterados de un 30% de lo que pasa ahí. Yo que estoy adentro, en un 50% máximo, porque veo, escucho, participo. Pero en un 50% nadie dice nada, se callan por temor, por cobardía. Pero si no tomamos conciencia de lo que pasa y de lo que estamos haciendo, yo creo que... ¿Cómo estaría lo que está haciendo su funcionario? Pero ¿sabes qué? Él normalmente no usa su teléfono. Así que llamar a otro y después habla. Y normalmente los secretarios son los que actúan. O van directamente a los juzgados a amenazar, a atropellar. Hay una cantidad de fotos de cómo actúan. O sea, ¿por qué el presidente del juzgado está aquí en esas cosas, operando de esa forma? Y las brujas no existen, dices. Pero de que... O sea, a tu criterio estas son pruebas así, elocuentes, obviamente. Totalmente. Totalmente. Yo no tengo dudas. No tengo dudas. Y el Poder Judicial está mal. Yo lamento mucho, y tengo que decir, lamento la actitud del ministro Torres Quince, por ejemplo. Lamento. Un señor a esta edad debería de actuar de otra forma, ¿verdad? Porque estará a punto de retirarse. Yo le tengo un gran aprecio. Un gran señor, conocedor del derecho, pero no puede entregar, no se puede entregar, no puede entregar lo que tanta gente hicieron mucho esfuerzo. Para instalar la democracia, para construir un sistema judicial que, por lo menos constitucional y legalmente, tiene fines muy, muy, muy interesantes. Pero que los hombres nos encarguemos a bastardear y tolerar. Yo no digo él que sea un corrupto de ninguna manera, pero apañar muchas cosas, acompañar la impunidad, no sé. Bueno, Patricia, tenemos más audio también, Patricia. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con Felino. ¿Está bien, Felino? Excelente. ¿Está cómodo? Muy cómodo. Sí. Bueno. Víctor Pessoa, ¿a quién vamos a hablar? Bueno, y hablamos también con los políticos miembros del jurado, con Oscar Tuma, que fue un poco más, no tan duro como lo estaba haciendo Adrián Salas. Además, decía que ciertamente, y de hecho él enfocaba más en el ámbito de la fiscalía. Bueno, decía a criterio del diputado, se está viendo todas las falencias que tiene el jurado en juiciamiento del magistrado y qué pasa con el Ministerio Público, decía, por ejemplo, en la entrevista. Y finalmente menciona que se tiene que hacer una investigación seria y a partir de allí, en caso del presidente del jurado, ver si González se le tiene que apartar o no. Un tanto más complaciente, digamos, con su postura y decía Tuma que se tiene que hacer una investigación profunda para saber si finalmente estos audios del secretario también tienen que ver con él, porque al final sería una versión del secretario. Hay que ver hasta qué punto está metido González D'Ares y a Oscar Tuma. Vamos a escucharlo. ¿Cómo debe de resolverse? Hay dos instancias. Dentro del jurado, ya el funcionario, el exsecretario, fue removido del cargo, está con un sumario, que es como establece la ley. Y bueno, dependiendo de la responsabilidad del sumario, termina siendo destituido o no del plantel de funcionario del jurado en juiciamiento. Y paralelamente, yo creo, no sé si se abrió o no, una investigación fiscal, porque mucho de lo que se conversaba constituye un hecho punible. Y lo más grave es que acá, evidentemente, hay un esquema de cabildeo, si se puede decir de esa manera, de los propios fiscales. Jueces, en otros casos, que entran en un contacto, ¿verdad?, tratando de salvar su situación, que también es una situación que no podemos desconocer y que tenemos que buscar la manera de solucionar ese inconveniente. No obstante, la parte penal, la parte de las sanciones, de lo que se conversó, del análisis, y del valor o no, está en manos del Ministerio Público. Ministerio Público que viene atacando al jurado, pero que cuando gente que forma parte del Ministerio Público está involucrado en situaciones irregulares, no hacen absolutamente nada. O sea, forman un cuerpo corporativo para evitar, ¿verdad?, sanciones o investigaciones para sus propios miembros. Las conversaciones son del secretario con algunos agentes fiscales, ¿verdad? Él puede decir, yo es que tengo que ver, y podía invocar o no mi nombre. Por eso es que la responsabilidad tiene que salir de una investigación fiscal cuando las personas involucradas son llamadas a declarar y se pueden recabar otra información de prueba, porque si no, prácticamente nosotros estaríamos ahí haciendo justicia por mano propia, ¿verdad? ¿Tu opinión, Felino, de la posición del diputado Tuma? Otro integrante del grupo. ¿Pero él no denunció? No, él no denuncia nada. Él dice lo que se tiene que hacer. Cuando un funcionario público o un parlamentario accede al conocimiento de un hecho delictivo, tiene una obligación superior a la de un ciudadano común. En el caso de él, él es miembro del jurado. Él es partícipe de esto. En la teoría establecida por Fernández Lidman, Oscar Tuma es coautor de tráfico de influencias. Hasta que demuestre lo contrario. Coautor. Ya tenemos todos los votos. Los de Tuma también. Ya tenemos todos los votos. Le involucra directamente. Le involucra directamente. Entonces, Salas también es coautor. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Vamos a suponer que ellos no son parte de la mafia. Señor Fiscal General de Estado, en función a nuestro cargo como miembro del jurado de un juiciamiento magistrado, venimos a poner a conocimiento la famosa noticia criminis. Dando a entender que el fiscal general que está con Zambucú en este momento, no escuchó todos estos audios. Entonces, le cuenta que con esos audios se estaría en presencia de un delito que se llama tráfico de influencias. Para torcer la voluntad en un juicio, que es el caso de Estanzuela, donde la fiscal la dice, hay mucha plata en juego, y en el otro caso es peor aún, es vamos a seguir cobrando durante mucho tiempo, porque si no ya gusta, ule. Palabras jurídicas del doctor Fernández Lindman. Ule. ¿Y qué van a decir todo el mundo que se hacen de las, punto suspensivo? Si todos estamos en la joda. Palabras textuales de Fernández Lindman. Me imagino que ese teléfono ya fue incautado y está en este momento en laboratorio forense, donde se está desgrabando. Incautado nada, doctor. No hay investigado nada. Se pusieron a disposición, pero no hay ningún fiscal que esté investigando. No hay investigado nadie. No existe. Entonces no hay delito. Nada. Entonces tengo razón, estamos ante un sistema mafioso. Hay una presunción de inocencia. No, 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 no. No, yo te digo lo que ellos dicen. La carga de la prueba en un funcionario público es a la inversa. Es a la inversa. Yo tengo presunción de inocencia. Fernández Lindman y la fiscala Nadine y la fiscala... Jidenes. Karina. Confiesan, salvo que esa grabación sea producto de Carlos Vera, el hombre de las mil voces, y sea todo. Entonces me imagino que esos teléfonos están a disposición en salvaguarda del honor y la reputación de los miembros del Ministerio Público. Porque acá hay una cuestión de reputación. Claro. Acá hay que parecer y hay que ser. Lo que ellos dicen es cuando te nombran en una conversación telefónica. O sea, ¿dónde está supuestamente el hecho de que yo estoy involucrado porque simplemente me nombraron? ¿No puedo estar mintiendo a esa persona? Es lo que te explican ellos. Ella dice cómo tiene que proceder para seguir ganando plata. Ella amenaza Karina Jiménez con trancar. Con trancar. Con trancar el proceso. Ella es una fiscal. Ella no es una abogada. Carmelo Caballero es un abogado que le autoriza a Fernández Lidman que le informen a Oscar González Daer que ya tenemos abierta la cuenta en el Banco Itaú, porque lo dice así, la grabación, y de que estamos trabajando en equipo. No sé si recuerdan la parte. Directamente desde Seúl. En equipo, que ya firmamos el contrato, que el lunes vienen, abrimos la cuenta y hay una parte que le piden para el fin de semana. Pero hay otro dato. Sala dijo... Ayer le habla de mil por ciento. Mil por ciento. O sea, le habla el fin de semana, lo que te pedí, el fin de semana. No, no, no. Eso está mil por ciento. La plata que te pedí, ya vas a tener en tu cuenta para el fin de semana. Y Sala también dijo cómo opera el presidente, que él no habla por teléfono. Que usa el teléfono del otro. No, al secretario le habla. Y el secretario que habla, o sea, agarra el teléfono y comienza a hacer los contactos. Sala declara la metodología que utiliza González Dair de no usar su teléfono particular para hacer las cuestiones que él conoce. O sea, Sala conoce la mecánica mafiosa de González Dair. ¿Ok? Sala dice, la prensa sabe solo el 30 por ciento, yo solo el 50. Si él no cuenta el 50 que sabe, él es cómplice de lo que está ocurriendo. Por eso te vuelvo a llevar al plano legal. Si los hombres que tienen que cumplir la ley y hacer cumplir la ley son delincuentes, estamos en una situación mafiosa. Claro. Entonces, eso está pasando. Y están metidos miembros de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Torres Quimcer y la doctora Módica, Avareiro de Módica. Porque son parte de ya tenemos los votos. Construyamos el discurso en su conjunto. Es fácil investigar, Germán, porque uno mira cómo está el caso, cuáles son los votos que faltan, cuáles son los votos que ya dieron el sí, cuál es el expediente que se trancó, como dice la fiscal. Es fácil unir los cabos. No están investigando porque no quieren. ¿Se le puede imputar? ¿Sigue sin investigación fiscal? Por lo visto que sí. No sigue. No, no, no están investigando. ¿Cuánto, 12 horas por día trabaja, Patricio? No hay ningún fiscal designado para este. Esto hasta ahora para la Fiscalía General del Estado no pasó nada. Exactamente. Este teléfono puede estar ahora aplastado, quemado, no sé, bajo, dentro de alguna palangana con agua, qué sé yo. En el cruce de llamadas, que es el terror de los corruptos en este momento, acá tenemos dos... Ahí el teléfono se puede destruir. En este caso... La base de datos del cruce de llamadas está en las telefonías. Sí, duran seis meses y luego va a la nube. Sí. Entonces, el fiscal general del Estado, que es un experto obstaculizador de nubes, porque nunca terminan los juicios con pruebas evidentes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos una compleja trama mafiosa política. Tenemos un fiscal que ya perdió vigencia de los cinco años, ¿ok? Pero tenemos a cinco miembros de la Corte en igual situación de reconducción tácita. Cinco. Tenemos siete miembros de Corte en juicio político Zambucú en el Senado. Entonces, estamos ante una situación mafiosa. Y no es solo la fiscalía, porque los miembros de la Corte Suprema de Justicia también de oficio podrían investigar esto, tranquilamente, o sancionar luego ya que es distinto. Te vuelvo a decir algo grave. La prensa mundial está diciendo lo que Bursaco dice en Nueva York. Conseguime las entradas porque el presidente y el fiscal general arreglaron un pleito en Paraguay. Estamos siendo observados por el mundo como un país sin justicia, como un país corrupto, como un país mafioso. Y eso es noticia en el mundo. En el mundo. En el mundo. Y eso significa que hoy, Paraguay, según Latinoamérica Barómetro, somos el segundo país que menos su población cree en la democracia. Tenemos 4.4. El 4.3 corresponde a Venezuela. El país con mayor credibilidad es Uruguay, 6.7. Ustedes creen que ¿por qué tenemos tantas inversiones? ¿Por qué en el aeropuerto se atropeñan los aviones de los inversores que vienen a Paraguay? Porque tenemos la justicia y la fiscalía que estamos viendo en estas grabaciones. En este caso. ¿Tenemos otro audio, Víctor? Sí, con Oviedo Mato. Vamos a escucharle. Básicamente tiene el mismo argumento que tú más, pero sería bueno escucharle también. ¿Cómo va usted la responsabilidad de Oscar González de dar en estos audios? Yo no puedo opinar. Yo no soy juez, no soy fiscal. Eso tiene que investigar la justicia, no soy yo. Pero en este caso, si la justicia no investiga. Yo voy a hacer... No, ya se remitió a la fiscalía incluso. El jurado incluso remitió ya a la fiscalía. Eso se decidió el martes pasado. Se decidió apartarle de sus funciones sin goce de sueldo al secretario y enviar los antecedentes a la fiscalía y se envió. ¿Es suficiente eso, senador? Bueno, yo no sé, Francisca, si eso es suficiente o no, pero la gente que tiene que intervenir son los fiscales y los jueces. Son ellos los que tienen que investigar. El jurado no es un órgano que investiga. Pero solo el secretario tiene responsabilidad en esto, senador. Y justamente eso es lo que te estoy diciendo, de que tiene que investigar la justicia. ¿Y no está en razón de dependencia a un funcionario, a su superior, que es en este caso el presidente del jurado? Claro que está en dependencia, pero eso no significa que él le tenga que decir que haga tal o cual llamada. Es una cuestión de él. Bueno, eso decía... A él también le mencionan, ¿verdad, Víctor? ¿Cómo? A Jorge Oviedo también lo mencionan. Sí, claro que sí. Karina Jiménez, la fiscal, cuando hablaba con Raúl Fernández, le menciona, tenemos también el voto de Jorge Oviedo, porque él vota en consonancia con González Dar. Ellos son muy amigos. Y que seguramente esta semana va a continuar, al menos periodísticamente, todo este tema. Pero si hacemos una evaluación de acuerdo a lo que estuvo diciendo acá el invitado, ¿no? Decía lo siguiente, si está metido el fiscal general del Estado, si están metidos dos miembros de la Corte, ¿de dónde vamos a llegar? Lejos nos vamos a llegar, ¿verdad? Bueno, Felino, la pregunta que te hago es la última. ¿Qué vos creés que va a pasar? Yo creo que el proceso de descomposición de nuestra democracia, fortalecida por la putrefacción de la clase política, que es transversal a todos los partidos políticos, nos deja en una situación muy peligrosa como república. Nuestro problema es la sobrevivencia de la república cuando está gobernada por mafiosos. Date cuenta que hoy el principal problema que tiene el Paraguay es la violencia y la inseguridad generada por el crimen transnacional, el PCC, Comando Vermello. Nosotros no le estamos dando importancia a algo genial. Un grupo mafioso toma Ciudad del Este durante cuatro horas. Otro grupo mafioso es dueña y señora de Pedro Juan Caballero. El tráfico de drogas y el lavado de dinero es una cualidad en Paraguay. Vos te vas a un banco y tenés que firmar un papelito que te da la CEPRELAB. Cruzás a la casa de cambio que está enfrente y puedes hacer lo que quieras. O sea, a esa situación económica dirigida por el crimen transnacional que tiene capacidad operativa de tomar Ciudad del Este, de tomar Pedro Juan Caballero, de controlar la frontera, de no saber qué avión pasa sobre Paraguay, trasladas a la fortaleza de la mafia política instaurada en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, controlando a la Corte Suprema de Justicia a través de juicios políticos espurios que hace cinco años no se resuelven en la Cámara de Senadores porque no conviene que se resuelva. Tenemos jueces atados del cuello que conviene o no conviene, si actúa o no actúa. Entonces, ¿qué futuro tenemos como República? Ya no hablemos al ciudadano común. Un abogado negocia un juicio de la secta MUN que tienen 380 mil hectáreas en el Chaco Paraguayo que vale por lo menos 300 millones de dólares. ¿Alguien se levantó preocupado por lo que está pasando? Una fiscala dice el pleito de Néstenzuela es más o menos 3 millones de dólares. Se cotiza. Los juicios se cotizan en una llamada telefónica con un secretario. Imagínense a usted a una fiscal brasilera hablando con el secretario. Porque el que le dirige al secretario, el presidente del jurado o los miembros del jurado permiten que ese secretario diga ya tenemos todos los votos o son todos necios. ¿Y por qué la fiscal le llama al secretario? Porque ella sabe que el secretario es el que abre las puertas. Claro. Y con miembros del jurado que dicen que ellos saben que así no más lo hace. Así no más se hace. Se negocia. Salas, Salas me da toda la razón de mi afirmación al decir pero ustedes saben el 30% nomás. Si yo le cuento todo lo que yo sé. No, no. Esto es lo más simpático felino. Adrán Salas dice que la prensa sabe el 30% y él el 50%. Él sabe el 100%. Porque para saber el 100% tenés que saber cuánto hay. O sea, ¿cuántos son los casos? Cada vez que analizamos las demás cosas. ¿Cuánto? El 50% de 10% es 5 casos. Él sabe de los 10%. Por eso llegan los porcentajes. Pero nosotros no estamos riendo pero tu seguridad tu vida y tus bienes están en manos de estas personas. Te leo los nombres. Oscar González Daer senador Oscar Tuma diputado profesor doctor Raúl Torres Kinsner miembro de la corte profesora doctora Gladys Varejo de Módica miembro de corte diputado nacional Sergio Roberto Rojas liberal doctor Adrián Salas doctor Cristian Daniel Kriscovich y senador nacional Jorge Oviedo Mato. Estos son los dueños de la vida y hacienda de todos los habitantes de la República de Bárbara. Y mucha gente dice doctor Germán no pero esto es entre los popes nomás esto es negociado esto es lo que afecta al que tiene su juicio tiene su denuncia ahí porque se dejan de lado expedientes de gente que no tiene plata se prioriza se prioriza estos expedientes donde si corre mucho dinero y quien es el perjudicado la gente que tiene su juicio ahí que nada tiene que ver con el poder el caso de un detenido que se olvidaron de él en la cárcel durante cuatro años porque el juez o la fiscala no mandó su orden de libertad me imagino que el jurado inmediatamente estudió el caso de ese juez o esa fiscal y lo mandó a la calle ¿verdad? no el jurado solamente estudia los casos que tengan una alta connotación política o alto contenido económico económico sí de acuerdo al precio de acuerdo al precio por eso que se establece porque nosotros ya tenemos todos los otros si hay otro negocio de tres millones ¿qué tal le liberó a un juez? no un abuso a un niño una jueza o un juez que liberó a un barra brava que mató a un chico ¿qué interés económico está en perseguir a una fiscala que no cumplió con su deber? le liberan es lo que pasó con Karina Jiménez le liberó esta Karina Jiménez le libera exactamente le libera a un barra brava y para que no sea juzgada por la liberación de un barra brava saca una carta un helado de basto y dice acá yo tengo un juicio de Ramón González Dair hermano de Oscar González Dair de la cancha del club deportivo Estanzuela ¿queré que haga o no haga? pero eso no es delito la imputación del barra brava tenía que ser el robo agravado y le dice no hables más con nadie tranquilízate no hables más con nadie me pones nervioso no me pongas más nervioso a mí porque si no un simple secretario le dice eso a toda una fiscala imagínate el poder que tiene para tratar la acción a fiscala yo eso es lo que decía Feliz esto en Zambia ocurre esto en Uganda y aún en esos lugares o sea nosotros no somos el país que jugamos la guerra más grande del siglo XIX en América Latina la guerra más grande del siglo XX en América Latina le ganamos a los aliados en Curupatí con 80 muertos contra 7 mil o 8 mil o sea ¿por qué ocurre todo eso y nadie hace nada? y porque hay un proceso de descomposición social que vienen principalmente los partidos políticos porque no hay democracia sin partidos políticos y los partidos políticos se han vaciado de contenido ideológico para convertirse en aparatos electorales y ahora uno encuentra la razón por la cual uno quiere ser senador o diputado para ganar plata porque hay mucha plata en la política y no es el salario y no es el salario es estar en el lugar que uno tiene que estar en Zocardoso y el principal elemento es el tráfico de influencias el principal negocio del tráfico de influencias porque el tráfico de influencias es transversal va desde la droga hasta la ubicación del amante para que en vez de darle la plata al amante por los servicios prestados que le paga el Estado pagamos nosotros Carlos Portillo está haciendo tráfico de influencias todo el mundo se ríe y se burla de Carlos Portillo por su excelente manejo de un idioma que muy poca gente entiende pero ese tipo se ríe de nosotros haciendo tráfico de influencias y comprando a la Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este esa es nuestra realidad es transversal la izquierda paraguaya dirigida por el obispo Lividinoso nos dio una cátedra de pragmatismo político cumple la cabalidad en una sesión extraordinaria introduce un nuevo tema que no estaba en discusión para cubrirse y decir nosotros no la apoyamos acá acá queremos que se investigue es mentira forman parte del pacto político esa es la verdad de todas formas estos audios sirvieron para medir el poder que mucha gente tiene todavía y la impunidad que reina en el ámbito político y en el Congreso ahora me queda algo felino no sé si vos compartís conmigo todavía no se quedó acá la pelota no se sigue jugando este partido se sigue jugando yo por ejemplo la otra vez cuando la escuché a Filizola por Radio Monumental con Carlos Valle y compañía y el grupo de Carlos Valle Carlos Filizola el tipo estuvo a punto de prometer que si se vuelve a meter esa posibilidad el lunes él ya va a votar por sí seguro o sea ya estaba arrepentido está todavía la pelota no se perdió pero ¿cómo le puedes creer a Carlos Filizola si después de la masacre de Curuguatú él pregunta al cielo y la tierra ¿qué pasó en Curuguatú y le da al ministro del interior vos podés creerle a Carlos Filizola algo entonces ¿podés creerle a Lugo algo si estuvieron con la enmienda para la perpetuación en el sistema democrático violando la constitución pero ustedes se olvidan de que Carlos Filizola cambió el reglamento de la Cámara de Senadores para favorecer a Cártez para favorecer a Cártez en una sesión MAU o sea y que ese reglamento hasta hoy no se cambió sigue vigente ese reglamento ustedes se olvidan de que en el Senado han nombrado presidente del Senado MAU para tener mayoría por un minuto ¿tiene verdad que fue un minuto Jorge Viedo Mato o fue verdad no Velázquez Julio Velázquez Julio Velázquez Carlos Filizola es el que cambia el reglamento asume la totalidad de los poderes en una sesión levantada ese es Carlos Filizola el Filizola de Clínica ya forma parte de la mitología hace 30 años era otro Carlos bueno Felino muchas gracias Felino muy amable muchas gracias a ustedes muchas gracias ahora si hacemos una breve pausa bueno ahora si Patricia vamos a conversar con el viceministro del interior el doctor Ariel Martínez sobre el caso de secuestro en Pedro Juan Caballero con final feliz así fue Patricia un niño de 10 años fue rescatado por la policía nacional estuvo 48 horas secuestrado le pedían 400 mil reales por él así es que tal Ariel Martínez como esta viceministro como te va Germán un gusto estar acá contigo buenas noches Pati buenas noches un gusto compartir con usted bueno tenemos un material viceministro te invitamos a ver a ver si podemos ver el material sobre lo ocurrido en la semana que pasó en Pedro Juan Caballero es las 4 y 4 de la mañana parece entrar en la chat y pueden estar en el chat ¿sí? 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 en la madrugada del pasado domingo 12 de noviembre tras forzar las cerraduras ingresaban a una vivienda ubicada en la ciudad de Pedro Juan Caballero departamento de Amambay un grupo de secuestradores se llevaban a un niño menor de 10 años además subieron a un vehículo de la familia con el que se dieron a la fuga luego realizaron un pedido de rescate pidiendo un monto considerable seguramente reciban algunas informaciones de algún empleado del señor siempre eso ocurre normalmente siempre está involucrado alguien alrededor de la familia trabajadores normalmente eso es lo que porque si ninguna información no se tiene es difícil que exactamente se entre en la casa pero increíblemente dos días más tarde un importante contingente de la policía nacional rescataba al niño esa fue la decisión debida para todo el equipo de trabajo se ha analizado muy bien se ha evaluado todas las informaciones que se tenía y se tuvo que tomar la decisión un poco riesgosa de ingresar a la casa nunca se tiene la certeza cien por cien de que pudieran estar ahí pero la decisión está hecha y este es el resultado en primer lugar quiero agradecer a Dios por estar por no haber sacado su mano nunca de nuestras cabezas por haber dado la inteligencia a estos hombres que nos apoyaron a cada minuto también quiero agradecer la figura del señor presidente de la república que me apoyó desde el principio al señor ministro del interior también que me dio todo el apoyo incondicional de todas las fuerzas militares que me que me pudieron dar tranquilidad serenidad inteligencia para poder lidiar con litigar con esa situación muy delicada durante el operativo encontraron solo al niño con el que sería su cuidador de nombre Cirilo Brites Benítez de 18 años el mismo no cuenta con antecedentes policiales según las primeras investigaciones estarían implicados en el plagio Héctor Mereles Marco Antonio Echeverría y Claudio Ferreira asimismo desde Buru Villaroga las autoridades detallaban que según los hechos demuestran que son delincuentes comunes y con poca práctica los que llevaron a cabo el secuestro en esta oportunidad se optó por una operación táctica una vez agotado los medios técnicos la ubicación del lugar y teniendo un porcentaje bastante elevado de recuperar al niño con vida la policía nacional optó por una operación táctica o sea que ingresamos al local se le redujo a un delincuente que estaba de custodia y se recuperó con vida al niño Cota según noticias Caracol un medio colombiano la policía nacional pidió ayuda a uniformados del grupo de acción unificada por la libertad personal caula de la policía colombiana los uniformados se encuentran en el país para ayudar en tareas investigativas los policías extranjeros utilizaron un sistema tecnológico ubicando la vivienda desde donde los delincuentes realizaban las llamadas a los familiares del niño para la entrega del dinero con esta información la policía nacional llegó hasta la vivienda y empezaron las labores de rescate según informó este medio extranjero existen héroes vivos que estaban a mi lado cada momento gente realmente que dieron su vida dieron su cansancio gente que pudo entrar en nuestra realidad y asumir el problema como siendo de ellos a ellos y tenemos que agradecer la sociedad tiene que saber que tenemos gente preparada que no estamos solos y que ellos no están solos ellos no están solos dice ministro los colombianos contribuyeron al rescate ¿verdad? los colombianos se encuentran acá brindando cooperación técnicas desde el año 2003-2004 aproximadamente ellos brindan como te dije capacitación a nuestros recursos humanos brindan cooperación técnica así como también nosotros brindamos a otras policías de todo el mundo hoy la criminalidad tiene como una característica principal su transnacionalidad y la única forma de trabajar en conjunto la única forma de enfrentarla es trabajando en conjunto entre los diferentes cuerpos de policías del mundo pero agradezco tu pregunta porque es importante aclarar que este operativo fue elaborado planeado y ejecutado por policías paraguayos quienes entraron y rescataron al niño en Pedro Juan Caballero fueron policías paraguayos y quienes arriesgaron sus vidas para que este niño se encuentre hoy con su familia fueron policías paraguayos y vuelvo a reiterar fueron quienes tuvieron todo el tiempo el total control de la operación y quienes ejecutaron la operación que por suerte tuvo el éxito deseado y que hoy como te decía tiene al niño de vuelta con sus familiares es el tercer operativo de recuperación de secuestrados en la historia de la policía paraguaya que se da así que es importante valorar esto es importante destacar esto y nosotros reiteramos vamos a seguir trabajando en cooperación con los demás con demás cuerpos de la policía de diferentes países pero eso nos resta en ningún porcentaje el mérito ¿en qué contribuyeron ellos? como te digo ellos están desde el 2000 hace más de ¿cuánto ya? casi 15 años de Cecilia ya Cecilia Cecilia ya trabajaron ellos siempre nos brindan por la bueno creo que no necesitamos ni contar lo que pasaron en Colombia ¿verdad? situaciones en que tenían inclusive 3000 secuestrados Colombia es un país que vivió esto en un grado superlativo en grados que nosotros todavía ni nos imaginamos que podemos llegar a vivir y bueno siempre la experiencia de ellos es importante en este operativo para que vamos a ir tan lejos que fue en la frontera que había o que se pensaba que había brasileros involucrados también cooperó con nosotros la policía brasilera pero la dirección el planeamiento y la ejecución de todo el operativo estuvo en manos de policías paraguayos pero el 50% de policías colombianos y 50 paraguayos en este último porque si no se sabía la ubicación lo que dicen te pregunto que efectivamente fue la policía colombiana quien logró ubicar a este pequeño eso es un 50% ya la guerra ganada y el otro 50% sería ir al rescate del chico o no es así no 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 es así fue un elemento con que se contó tengo que ser bastante cauto cauto al dar detalles de este de este operativo porque sabemos que todo lo que nosotros digamos se utiliza inteligencia del otro lado y no podemos dar muchos detalles realmente yo yo lamento la publicación que se realizó en el canal colombiano realmente lo tengo que decir yo lamento profundamente que se hayan dado esos detalles de un operativo pero no yo no daría esos porcentajes fue un elemento más importante que se tuvo en cuenta que se realizó también con policías paraguayos así que hacer ese porcentaje cuando hay un trabajo en equipo es muy difícil pero yo no ni siquiera llevado a esa obligación de dar porcentaje no diría que así no para sacarle mérito a la policía de paraguayos sino tampoco para no restarle mérito a los colombianos que están cooperando con nosotros reitero yo creo que el crimen hoy tiene como una de sus características principales la transnacionalidad la única forma de enfrentar con éxito el crimen hoy organizado es cuando todos los cuerpos policiales trabajan en conjunto experiencias de otras policías cuando se produce en la frontera obviamente el trabajo de las policías de los países involucrados tengo un detalle en contrario hace aproximadamente 40 45 días fueron detenidos varios miembros del PCC en Brasil varios de ellos quienes cometieron los hechos de proseguro acá también todo el trabajo en ese entonces todo el trabajo de inteligencia lo realizó la policía paraguaya y la captura la realiza la policía brasileña ya en territorio brasileño obviamente así que el trabajo es incesante el intercambio de información el intercambio de experiencias estos equipos de localización de donde se localizó la casa donde estaba retenido el niño no tiene la policía paraguaya el ministerio del interior paraguayo no tiene eso la policía el ministerio del interior específicamente viene invirtiendo en tecnología hace muchos años obviamente necesitamos seguir invirtiendo en tecnología esa es otra de las características que tiene el crimen hoy el crimen tiene a su disposición los últimos avances tecnológicos siempre hay un dicho que dice que nosotros no podemos pelear al crimen que está en el siglo XXI con herramientas por ejemplo de soberanía que son del siglo XVI por ejemplo de intercambios de información que son del siglo XVII vos conocerás los exhortos son verdaderas cartas de tiempos absolutistas casi de reverenciales que llevan pasan por cinco instituciones del país remitente y después vuelven a pasar por cinco y después en contrario hoy los cuerpos policiales deben tener esa dinámica de intercambiar también como tienen los delincuentes si nosotros luchamos con herramientas del siglo XVII XVII XVIII y XIX a una delincuencia que se encuentra en el siglo XXI obviamente no vamos a tener éxito estamos invirtiendo es difícil con los recursos ordinarios que tiene la policía hacer muchas inversiones pero igual tenemos por ejemplo el sistema Bravo que es inteligencia donde hay una gran inversión en tecnología una gran inversión en capacitación de sus operadores tenemos el sistema AFIS que es de huellas dactilares y datos biométricos donde también hay una gran inversión en tecnología y últimamente tenemos y que en esta semana seguro vamos a estar trabajando mucho en eso haciéndolo público se dejó de lado el famoso libro negro que había en todas las comisarías por lo menos ya en el área metropolitana Asunción y muchas comisarías del área central hoy con una tableta así como la que tenés los policías cargan las denuncias y el ciudadano tiene en pocos minutos acceso a la impresión o puede ir desde su casa a imprimir con el código que se le da y no solo mejora esa experiencia del ciudadano que acude a hacer una denuncia que de por sí ya es una situación bastante desagradable sino también elimina enormemente el subregistro hace transparente la actuación policial y hace que los organismos que tenemos que elaborar políticas públicas en materia de seguridad podamos tener datos reales entonces sin duda la tecnología es algo en lo que estamos invirtiendo tenemos que seguir invirtiendo pero eso tampoco quita que el día de mañana si otros países puedan colaborar con nosotros en ello nos vamos a recurrir de nuevo a él te quiero preguntar sobre la ejecución del operativo específicamente vamos a hacer una breve pausa y después te quiero preguntar sobre eso quiero que me dé detalles de cómo fue el operativo o sea cómo fue operacionalmente el rescate bueno viceministro quiero que me cuentes cómo fue bueno lo que puedas contarme ¿verdad? cómo fue cuando llega la policía quién estaba adentro cuánta gente estaba custodiándole a este niño a este jovencito cómo fue ese operativo bueno luego la ubicación que contaba el comisario Fleitas que fue uno de los jefes policiales que lideró este operativo se ingresó se tomó la determinación eso es muy importante porque hay muchos muchos se preguntan ¿verdad? por qué este caso se resuelve exitosamente y otros no ¿verdad? acá y que mencionaba mucho el comandante cuando hablaba y también el comisario Fleitas que en el video vimos acá hubo un análisis de la policía de las posibilidades de rescatar con éxito a la víctima y recordemos que estaba una persona custodiando y que no se disparó ningún tiro en ese operativo así que el análisis de las probabilidades de éxito fue lo que llevó a la policía a tomar la determinación de ingresar a la casa que había sido localizado y de rescatar al menor ese día en esta semana que pasó entonces es muy importante eso para diferenciar de por qué no se toman estas acciones todavía en otras situaciones ¿verdad? de secuestro uno solo estaba custodiando uno estaba custodiando ¿y la policía sabía eso? sí la policía hizo un trabajo de inteligencia luego la ubicación del local y se pudo corroborar que había una persona había otra que fue dos tuvieron activa participación el otro detenido Marco Echeverría que fue el que inclusive se comunicaba con la familia para las negociaciones y hay otras personas ya hay hoy cuatro detenidos en total que estaban en la logística tuvieron participación digamos secundaria por lo menos lo que se sabe hoy obviamente la justicia cuando recabemos todos los detalles va a ser quien tome la determinación y ahí llega la policía y rompe en la vivienda y que que estaban haciendo en ese momento bueno la persona que fue detenida ahí es la que estaba custodiando al menor el menor se encontraba solo y bueno uno de los policías que ingresó lo levantó en sus brazos que inclusive circularon fotografías después y le manifestó que era policía que era amigo de su padre ¿cuántos policías interrumpieron? bueno bastantes yo sí sé que tres comisarios principales ingresaron y estuvieron a cargo también gente de inteligencia de la policía era la jerarquía policía el subcomandante ingresó para que vamos a ir más lejos el subcomandante fue uno de los que ingresó en primer lugar y fue creo fue el primero que rescata al niño ¿en qué parte de la vivienda estaba la criatura y el guardia? estaban en una vivienda recordemos que estaban en un barrio en un asentamiento un barrio que tiene viviendas precarias no era grande la vivienda eso estaba ubicado desde hacía unas horas y por eso yo reitero tanto acá y como vamos conforme el relato se va viendo luego del análisis que hace la policía de las probabilidades de rescatar con éxito es que se tomó esta determinación decía el comandante mismo en manifestaciones y también la jerarquía de los cuadros policiales que ingresaron demuestra la prioridad que dimos obviamente han hecho estas características mi ministro estaba en la misma habitación o cuando ellos entraron el chico estaba en la habitación de al lado era una vivienda muy pequeña precaria y la persona que se encuentra custodiana se encontraba con la criatura estaba sentado a su lado estaba armada también no llegó a usar el arma no se disparó ningún disparo pero estaba ahí pegada la criatura sí estaba en la casa que era pequeña muy pequeña la casa en el asentamiento que estaba creo que le dicen 3 de mayo en Pedro Juan Caballero totalmente desprevenido estaba sí bueno hubo una acción de un comando entrenado echaron la puerta vimos nosotros la imagen del propio subcomandante ingresado acá yo quiero reiterar el trabajo en este tipo de hechos requiere de mucho trabajo técnico requiere de cooperación requiere de tecnología y requiere de un personal entrenado y valiente también vi cuando se decía inclusive algunos cuerpos policiales decían delincuentes comunes o personas con poca experiencia si bien eran jóvenes preparar un secuestro no lo hace cualquier delincuente acá vimos que esta casa estaba alquilada hace 3 meses o sea venían planeando o sea mínimamente venían planeando con ese tiempo acá vimos que hay una logística tener a una persona privada de su libertad requiere de una logística importante los familiares sabían de que se estaba realizando el rescate esos detalles que es lo que hace la familia yo te pediría Germán que mantengamos un recero habló el padre de la criatura del niño Jota y manifestó que él tuvo conversaciones con el ministro del interior manifestó la tranquilidad que le dieron las acciones que estaban llevando el propio presidente de la república lo que había dicho el padre fue Germán que estaban conversaciones con la gente de la policía con su comisario su comandante que le daban tranquilidad le decíamos buen puerto pero no le dijeron que iban a ir a rescatar a su hijo ellos se enteraron cuando lo llama por teléfono creo que su comandante al padre le dice está con nosotros tu hijo pero no le contaron pero si le daban aliento esos días previos dice pero no le dijeron vamos a entrar a la casa hoy pero por procedimiento ustedes tendrían que informarle o no no acá hay decisiones de la policía imagínate vos la situación en que se encuentran los familiares en ese momento más hablando de un menor sería imprudente y lógico de nuestra parte ceder esa responsabilidad en manos de los familiares los familiares en este tipo yo no digo particularmente en este pero habitualmente en un secuestro lo único que quieren y tienen razón es que su familiar vuelva con vida con ellos no le importa la forma no importa lo único que importa reitero es la vida así que mal las fuerzas de seguridad podrían ceder en ellos la responsabilidad sobre las acciones que se deban tomar la decisión sobre o la información viceministro sobre el rescate llegaba hasta el presidente de la república bueno el presidente estuvo monitoreando el trabajo de la policía todo el día junto con el ministro del interior obviamente el ministro del interior y el comandante le mantenían informado de todo esto pero las fuerzas operativas son las que toman la decisión acá la policía nacional fue la que actuó la que tomó la determinación y es la responsable finalmente por los hechos nosotros acompañamos y damos los civiles todo el respaldo que requiere la policía en una situación así y también fue importante obviamente la labor del presidente y del ministro en brindar esa tranquilidad que el propio padre de la criatura manifestaba acá hay una línea clara que baja de parte del presidente de la república acá nosotros nos vamos a retroceder un milímetro en la lucha contra el crimen organizado nos vamos a retroceder un milímetro en enfrentar este tipo de hechos que crean zozobra en la población y que son los que requieren el actuar de las fuerzas más capacitadas de la policía y por sobre todas las cosas requiere de la valentía de los mismos a veces es la valentía de un hombre o de un cuerpo de hombres lo que marca la diferencia por eso estamos tan orgullosos de lo que ocurrió esta semana que policías muchas veces somos críticos con la policía todos es un proceso inclusive cultural que vivimos tenemos menos de 30 años de democracia y la policía fue una de las instituciones que más pagó por esos gobiernos que vivimos con anterioridad y hoy tenemos que si bien falta mucho y vamos a ser los primeros críticos para señalar hechos de corrupción o hechos que se aparten de sus labores de la policía en situaciones como esta hay que darle el crédito a la policía y hay que darle las fuerzas para que se sientan motivadas y para que este tipo de hechos no sea una excepción sino que sea lo habitual entonces estamos muy orgullosos de la accionaria hubo policías que arriesgaron su vida lo mejor sería que no haya que hacer este tipo de acciones bueno eso sería lo ideal eso yo no me quiero poner filosófico pero Durkheim el padre de la sociología ya decía no hay fenómeno más normal ni habitual en toda comunidad humana que el crimen inclusive le daba una función o una función normalizadora de la sociedad entonces acá lo que diferencia en realidad es como actúa un gobierno determinado en un momento determinado a la comisión de ciertos tipos de hechos también hay que trabajar en prevención como vos decís lo ideal sería que no suceda pero el crimen es un fenómeno que desde que el mundo es mundo desde que el ser humano vive en sociedad existe lo que diferencia un gobierno de otro es la manera en que actúa y hoy tenemos una prueba de que el gobierno nacional en este sentido no va a retroceder ni un milímetro vamos a una breve pausa Patricia pero antes tengo que hablarte de hamburguesas patty porque en 1960 nacieron las hamburguesas patty en Argentina y su éxito fue tal que durante muchos años nadie hablaba de hamburguesas eran simplemente patty las hamburguesas número uno argentina ahora ya están en Paraguay las hamburguesas patty están hechas con pura carne 100% seleccionadas son únicas en sabor y las de menor contenido graso en el mercado patty te cuida son libres de gluten y te asegura la máxima calidad breve pausa y volvemos bueno un lindo logro viceministro a un mes de las elecciones digo para el gobierno ahora como también estamos en las elecciones políticas así que un lindo logro para el gobierno si yo yo iría en contra de mi propio discurso si partidizo esto nosotros siempre cuando pedimos presupuesto para la seguridad cuando hablamos de seguridad pedimos justamente que no se partidice un tema tan sensible y que por sobre todas las cosas no se trate de sacar ventaja de esto pero tenemos que celebrar cuando nuestra policía actúa bien esto sirve de motivación no te imaginas que de que hoy en un programa así visto estemos hablando de la accionada de la policía nacional no te imaginas todo lo que genera la policía le da le da una mística diferente los policías como estábamos hablando arriesgaron sus vidas verdad vos me preguntabas recién como era la casa una casa pequeña y tenía tres habitaciones muy pequeñas en la primera estaba el cuidador y en la última estaba el niño esa le reducen al cuidador que se encontraba en la primera y llegan al niño y uno de los policías saca su teléfono al comisario Fleitas y le llama al padre y le hace hablar con su hijo a mí me llamaron un minuto después también no te imaginas la emoción que tenían obviamente los familiares y también los policías arriesgando su vida así mismo así mismo yo me comuniqué yo me comuniqué con ellos minutos antes verdad hablaba con uno de los comisarios el comisario Cardoso que es del ministerio del interior y él me decía vamos a entrar en 15 minutos y uno piensa va a entrar se arriesgan la vida de los policías y se toma también una determinación que se analiza fríamente pero uno sabe que nunca está garantizado en un 100% imponderable dice ministro muchas gracias muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno decir que vamos a seguir falta mucho por hacer pero está la policía nacional que tiene hombres capaces que tiene hombres valientes y esperemos que lo que ocurrió esta semana en Pedro Juan sea el inicio de más acciones de este tipo que puedan llevar antes de fin de año a muchos familiares que festejen su reencuentro con los que hoy no se encuentran con ellos gracias muchas gracias nos vamos hasta el próximo domingo a las 21 horas como siempre hasta el próximo domingo hasta el próximo domingo